¡Suscríbete al canal! Miedo a su papá, 866-365-9142. Gracias por tu llamada telefónica. Cuéntanos, ¿tú viviste esto? ¿Le tuviste miedo a tu papá? Sí, le teníamos demasiado miedo a mi papá. Era muy violento, siempre tomando. Entraba él al cuarto o llegaba del trabajo y nos sentábamos, nos doladitos, a movernos, a ver qué hacemos, porque no había nada de que, ay, sentarse a hablar o nada más estar conviviendo con la familia, con mi mamá, con mis hermanos. Siempre volteaba a mi mamá, a mi hermano, y pues ahora ya es un señor de 71 años y es difícil para mí respetarlo. Y ahora, ¿alguna vez le manifestaste a tu papá ya de grande lo cruel que fue con ustedes por esos maltratos? No, y no lo hago, aunque tengo muchis y le tengo bastante rencor, pero no lo hago porque después me gusta decir que todavía es mi mamá. O sea, a día de hoy, con 71 años, sigue golpeando a tu mamá. No la golpea, pero hace unas semanas me dijo que mi mamá se puso violento y le aventó un tránsito en la cocina y ella se salió. Pero sí, así es que por eso no, pero no, no digo nada. Y pues ahora, más que nada, me da lástima mi papá. Me da lástima porque pues no tiene relación con nosotros, nunca nos habla. Así que para nada más, ni cómo están, nada, no ve a los nietos ni a los bisnietos que ella tiene. Porque él quiere estar lejos de nosotros, donde él pueda estar nada más controlando a mi mamá. Ahora, corazón, ¿él fue maltratado de esa manera de niño o por qué es de esta manera? Sí, yo creo que sí. Él sí fue maltratado por mi abuela, pero pues hay que quebrar el ciclo, ¿no? Claro. Oye, disculpa que me meta la conversación, pero yo no sé si tu mamá llamó hace dos semanas. No, señor. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque llamó una señora, estábamos hablando de violencia doméstica, y ella dijo que a ella le costaba ver a sus hijas y a sus hijos porque el esposo, que era el papá de estos niños, no le dejaba verlos. Y si él se enteraba que veía a sus hijas o a sus hijos, él se ponía loco. Y hasta le dijimos a la señora que por favor, o sea, que tenía que salir de ahí. Y por eso me recordó, pero wow. Hay muchos. No, no, él lo que es, es que no quiere venir a visitarlo, entonces, no, y me platica mi mamá, en dos, tres ocasiones, ahí va que me va a llevar al autobús, pero va renegando y haciendo, y este es lo otro, y dice, no, me doy la vuelta y me regreso a la casa con él. Ah, mira, mira, qué lástima que tu mamá tuvo que aguantar tanto de parte de tu papá, qué lástima que... Que tiene que aguantar. Sí, y que no supo tomar una decisión a tiempo, ¿no? No. Sí, que no. Así como ven que dejan las bicicletas, ahorita no va porque está esa persona ahí pidiendo dinero sentado, pero hay quienes llegan, se trepan y se van. Yo creo que el amigo le dijo, ahí te voy a dar un dólar si la cuidas. Aquí han agarrado, ahora sí que les dice uno homeless que no tiene en casa, los han agarrado con herramienta para cortar los cables que tú les pones o protecciones de candados o algo. Los han agarrado ahí haciendo esas cosas de robar, pues. O hay veces que dejan el cuadro amarrado si no traen para cortarlo y te dejan desarmada la bicicleta, se llevan rines, llantas, todo se lleva. La verdad que es mucho, muy peligroso. Esta área de aquí, no sé qué tenga, que hay muchísimo cuervo de ese negro, pero muchísimo. No sé por qué se junta tanto, yo creo que son miles los que hay. Acá el árbol que está acá a mi derecha está también lleno. O sea, aquí hay muchísimo, no sé por qué, por qué. No sé por qué esté de lleno. Pero hay muchísimo. Muchísimo cuervo, se paran, buscan comida. O sea, hay muchísimo, la verdad. Muchísimo. Pero bien, no sé por qué, como les digo, porque habrá tantísimo cuervo. No sé por qué, como les digo, porque habrá tantísimo cuervo. No sé por qué, como les digo, las chifras. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video